Hola, muy buenas, soy Marco Liberas de Virtua Racing Girona, estamos en la penúltima prueba ya del campeonato GT Series, estamos en el circuito de Spa y estos son los tiempos que tenemos ahora mismo en la clasificación, quedan apenas nada, o sea, el tiempo de descuento que yo llamo de la clasificación y así están las cosas, vamos a ver la configuración del coche, vale, aquí tenemos la configuración del coche y de momento parece ser que tenemos la segunda plaza, yo creo que a GT Oscar no habrá podido dar una vuelta entera buena aún porque yo diría que tenía más ritmo, la verdad es que no he conseguido enterarme del ritmo que estaban teniendo las fieras, sí que me habían llegado a oídos que a lo mejor Dani Core había bajado a 19 pero no tenía referencias de GT Oscar, Lucatón y demás y bueno, de momento veo que las cosas van más o menos sobre lo que he visto, un poco mejor porque a mí lo que me interesa es tener más ritmo que GT Oscar y nada, esta carrera voy a optar como la anterior carrera, o sea, me la voy a jugar con neumáticos blandos, intentar salir a tope, darlo todo en la primera mitad de la carrera y después en la segunda mitad pues mira, tirar dados y a ver qué pasa porque es que no tengo nada más que hacer, primera fase de la carrera tirar todo lo que pueda y estar con la calculadora y después en la segunda fase de la carrera pues nada, es una lotería porque cuando tienes los neumáticos tan gastados es muy fácil acabar cometiendo un error. Bueno, vamos a salir, vamos a dar una vuelta porque ya sabéis que el tiempo de descuento pues en este juego no sé si está bugueado o qué pero nunca se sabe, tanto puede ser que nos salgamos ahora mismo ya como que nos deba hacer dos vueltas más y de igual manera os digo que nos deba hacer dos vueltas más y que las cuente porque esto va así. Yo lo que siempre me aseguro cuando veo que queda poco tiempo no me arriesgo a dar vueltas rápidas con poca gasolina y directamente entro a boxes, pongo gasolina a tope y ya está y me olvido. Prefiero arriesgarme a perder esa oportunidad de hacer un mejor tiempo a liarla y entrar en la carrera sin gasolina. Y no me he dado cuenta, quería probar la vista que no se ve el volante que en teoría tenemos más visibilidad pero no me he dado cuenta y me he puesto ya a entrenar con esta vista y pues nada ya me da miedo ahora cambiar de vista y tener que adaptarme en medio de la carrera pues como que no. Prefiero tirar así que ya lo tengo más o menos estudiado, ya me he acostumado. Y nada pues al final las cosas se han quedado, salimos en segunda posición, una segunda posición que no me esperaba y Robustanoma es la última vez que podrá participar en este campeonato, en el tercer campeonato de OTT sí que estará con nosotros, pero en lo que es esta pues es la última carrera que hace y la verdad que se lo ha cogido en serio porque no veas, tercera posición está ahí. Venga, a ver si podemos hacer una buena salida. Venga, va. Bueno, parece que sí, que hemos salido bien. Pero tenemos un coche en el interior, a vigilar mucho con ese coche, con cuesta. Había que vigilar muchísimo porque a no ser que cediera cuesta, aunque saliéramos mejor que él, él tenía el interior y tenía muchísimo ganado ya. Y nada, esta curva es mortal, eh. Es mortal, mortal. Guau, ya me voy, me voy, me voy, me voy y penalización. Hostia, justo lo que no quería que pasara. Porque no os lo perdáis, porque además de la penalización, lo que tenemos ahora es que te cumplir tiempo lento. Y esto es horrible. Bueno, vamos a intentar cumplirlo ahora. Tiempo lento. Cuatro, tres, dos, uno. Y nada, pues nada. Primera penalización. Comenzamos la carrera ya no como habíamos esperado. Con un coche en paralelo ahora mismo. Me he podido frenar antes para que no se me vaya largo en caso de que él continuara por el exterior. Y nada, pues lo de la calculadora y salir fuerte, pues mal, porque ahora tengo tránsito y ya no voy a poder tirar. Así que nada, es raro porque durante los entrenos y bueno, prácticamente en ninguna circunstancia, me he visto penalizado en esa curva, porque lo tenía muy presente y frenaba, si hacía falta, frenaba, aflojaba para no entrar tan fuerte. Pero no sé si es que no he tenido en cuenta el depósito lleno o qué ha pasado, pero no se me ha ido el coche recto y he intentado tirarlo hacia adentro, porque ya habéis visto que al final he acabado pasando un pelín por fuera, tampoco mucho. Pero sí que es bastante severo el juego en eso y me acabo penalizando. Bueno, pues nada, tenemos lucha por aquí delante, como mínimo nos estaremos distraídos y yo creo que nos lo vamos a pasar bastante bien. Y a GT Oscar que está ahí también, lo que pasa es que estoy segurísimo que la mayoría de pilotos de aquí van con neumáticos medios y eso quiere decir que aunque tengamos más ritmo no vamos a poder pasar con solvencia porque no es nada fácil pasar. Aunque pueda parecer que es fácil pasar en este circuito, pues no es nada fácil y hay que preparárselo bien. Y aquí casi toco otro fallo. Otro fallo que me hace perder pistonada con referencia a los coches de delante. Por aquí, aunque se salga con mayor aceleración, hay que vigilar porque igualmente aquí no se puede ir en paralelo, así que voy a dejar ir un pelín de gas para tener más visibilidad y a ver si puedo salir más fuerte. Pues mira, he conseguido salir más fuerte y al límite de la penalización. Ya hubiera sido la hostia que me hubieran penalizado otra vez aquí. Y nada, espero poder ganar de la plaza. Yo creo que se me va a tirar al interior. Espero que no, espero que no, espero que no, pero me he forzado a frenar muy temprano. Y nada, otra penalización. Penalización, pues nada, de liada en liada, otra vez penalizados. Y recordad que este juego no tiene muchas manías con las penalizaciones. Y como no pasemos por línea de meta habiendo cumplido los 10 segundos, tendremos problemas. Problemas de descalificación segura. Y bueno, ya no sé cuántas veces, dos veces ya, dos penalizaciones de 10 segundos, 20 segundos de penalización. Y nada, habrá que vigilar más. Habrá que vigilar más y no forzar las cosas, aunque tengamos pilotos que están en el interior. Mirar de no forzar tanto y si hace falta ceder plaza que creo que sale más a cuenta que no cumplir penalizaciones de este tipo. Como mínimo el coche no lo tenemos tocado, vamos con el coche bien aún. Y mientras haiga coche, pues yo creo que hay opciones de como mínimo remontar un poco. Es lo que vamos a intentar. De mi coche, que seguro que va con neumático intermedio. Pues bueno, a ver si le podemos meter el palo en la frenada. Aquí tengo que dejar ir un poco de gas porque si no, no tengo visibilidad. Es muy difícil trazar. He tenido que dejar un pelín de gas porque si no me iba, eh. Guay, ahí veo accidente, accidente. Al loro. Hay que vigilar mucho aquí. Todo el mundo querrá sacar tajada de aquí, del accidente. Guay, ahí el toque. Pues bueno, era de prevenir que algún toque podíamos llevarnos ahí. Guay, ahí hemos frenado muy justo a GT Oscar, que se ha ido largo, no sé qué le ha pasado. Creo que el toque no nos ha roto el coche, así que no hay demasiado problema. Hemos hecho la S súper abiertos para no tener problemas. Otra vez me voy muy abierto. Bueno, y a GT Oscar que tiene problemas, eh. Es mi máximo rival, casi casi, como el que dice. Y Dani Core, lo tenemos detrás ya, eh. Dani Core salía con sanción y salía desde la última plaza. No podía clasificar. Así que ya lo tenemos ahí detrás, dando guerra, Dani Core. Uf, pues ahí he tenido que frenar muchísimo para no dar a que te doy. Uf, un problema, Spa. Tener más ritmo en Spa detrás de alguien es difícil, eh. Bueno, a ver si podemos... Vamos a meter coche. Muy arriesgado aquí meter el coche. Es que nada que lo toque en esta posición, lo he hecho seguro, eh. Asegurado. Bueno, tenemos más ritmo, pero nos tenemos que conformar. Bueno, ahí, 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 ahí. Bueno, he tenido que dejar ir gas. Bueno, y hay Dani que se me va a tirar encima, eh. Pues Dani, que si no se me tira ahora, se me va a tirar en la frenada. En paralelo aquí es una locura. Guau, ahí me he ido, me he ido un poco. No puedo utilizarlo ahora para ganarle la plaza. No puedo utilizarlo porque he utilizado el exterior de la pista y no estaría bien utilizar esa poca ventaja que he tenido para ganarle la plaza que te doy. O, si más que menos, tirar del coche. Guau, guau, ahí, ahí. Fua, ha frenado muchísimo, ahí que te doy, no sé qué ha pasado. Pero, como aquel que dice, me lo he tenido que esquivar, eh. Y al final Dani se ha acabado aprovechando. Uf, estoy sufriendo muchísimo. Una carrera en la que tenía que estar relativamente cómodo. Tenía bastante buen ritmo, como mínimo con los neumáticos blandos. Lo tenía bastante bien, bastante de cara. Y dos penalizaciones, algún que otro toque y luchas constantes. Me están haciendo caer en picado en la clasificación. Irme hacia abajo. A ver si puedo seguir a Dani. Bueno, Dani, que se va a ver también ralentizado porque te doy. A ver cómo lo hace, a ver cómo le mete el coche. Es difícil, la verdad, eh, meter el coche aquí en spa sin tener ningún tope. Es que este juego es tan, tan, o sea, tan quejica con las hostias. Nada de toque que te des ya te vas fuera, ya quedas girado y te vas fuera. Ahí vemos a Dani que se ha ido muy abierto, pero bueno, no le ha servido para cazar a que te doy. Así que tampoco mayor importancia. Bueno, pues nada, mi estrategia se va al traste porque además estoy consumiendo neumáticos con estas luchas. Bueno, ya vemos en paralelo por fuera Dani Core. Lo tendrá difícil Dani Core para adelantar a que te doy porque... Bueno, normalmente el que te doy no es un piloto que se deja impresionar y aguanta bastante. De momento a ver si puedo llegar yo. A ver si con un poco de suerte podemos llegar. Bueno, por lo menos tenemos una carrera de lo más entretenida, eh. Hacía tiempo que no tenía una carrera con tanta lucha. Y es un poco lo que nos espera de cara a la Copa Audi, eh. Creo que es un poco lo que nos puede esperar, eh. Pues nada, que no hay manera, eh. Y Dani, ¿qué ha pasado? Vaya crack. Bueno, y aquí al loro porque frena mucho aquí. Bueno, y aquí salimos mejor que él pero es que tendremos que aflojar porque no le podemos meter el coche ahí. Él lo sabe y no creo que se deje impresionar fácilmente. Bueno, ahora sí que hemos ido bien. Bueno, y ahí la lucha con que te doy, eh. Y ahí se va, a ver si podemos aprovecharlo y tirarle el coche. No, no. Ahí creo que también se va un pelín abierto. No lo suficiente como para meterle el coche. Ahora sí aquí que tenemos que salir, mierda. Bueno, suerte, suerte. Suerte que no lo hemos girado. Hostia. Tenemos que evitar este tipo de toques porque es que lo he hecho fuera a la mínima, eh. Hay que evitar este tipo de toques y esperar. Casi pierdo el coche ahí. Pues muy incómodo esto de estar detrás de que te doy, que te doy, que es un tío que da guerra, eh. Él no se deja impresionar y no se dejará adelantar así como así, eh. Bueno, creo que ahora vamos con algo más de velocidad que él. A ver si podemos salir muy pegados en la recta. Tenemos que trazar muy bien esta curva. Cuál, ha trazado mejor, eh, creo. Nos hemos ido por fuera y no podemos adelantar ahora porque sería ilegal, aunque no hagamos ganado mucho tiempo, pero sería ilegal ahora adelantarlo. Uff, y ahí casi, casi a punto, a punto de perder el coche. Pues nada, sufriendo muchísimo detrás de que te doy, eh, que no veo por dónde pasarlo, eh. No veo el momento de pasar a que te doy. Bueno, y por ahí delante veo que se agrupan. Dani Core que ha pasado a GT Oscar. No sé si habrá optado también por neumático blando y tirar a tope. Creo que a lo mejor su estrategia podía ser esa. Y ahora sí que vamos con más velocidad, ahora sí que creo que vamos a pasar bien. Error de que te doy. Que nos va a servir para poder meter el coche. Y espérate porque que no nos vaya por el interior. No, tenemos espacio, yo creo. Uff, y a punto, a punto de irme aquí, eh. Bueno, y a GT Oscar que creo que tenemos ritmo para tirar el coche, eh. O si, más que menos, para seguirlo. Vamos a ver después si le podemos meter el coche o no, pero vamos a intentarlo. Bueno, estoy intentando ir lo más limpio posible en cuanto a trazadas. No aprovechar nada, sino ir siempre por dentro de la trazada. Pero es difícil, aquí en España no es fácil. Bueno, lentamente, pero vamos llegando a GT Oscar. Bueno, ahí se va muy por fuera. No quiere dejar ir gas porque sabe que estoy detrás. Y sabe que eso podía haber hecho que me tirara encima ahora. Y llegar con posibilidades de adelantamiento a la frenada. Bueno, pues ahí estamos. Hay un pelín largo. Guau, qué bien sabe Oscar aquí. En las curvas lentas, eh. Qué bien que ha acelerado. Bueno, ahora vamos más cerrados que él, a ver si... No. Pues nada, a intentar aquí, en esta curva, salir con más velocidad que él. Va a ser difícil. No la puedo hacer con sexta fondo. Tendré que hacerla con quinta. Quinta, fondo, fondo, fondo. Pero lo hace muy bien él también. Y no podemos aprovechar, eh. Ahí veo el coche detrás que te doy, que se iba muy abierto. Y nada, esta zona de aquí, yo creo que aquí sí que le metemos bastante el coche. Nos tiramos bastante encima, pero tampoco nos podemos fiar. Desconectado, DKO. Pues bueno, problemas para DKO. Una lástima. Bueno, y ahí problemas la gente Oscar, pero lo resuelve muy bien. Bueno, ahí se va un pelín abierto. A ver si podemos ir nosotros más cerrados. Bueno, a ver si podemos salir más deprisa. No, he ido muy por encima del piano. Uf, y eso ha sido muy peligroso. Y contraproducente. Bueno, ahora sí que vamos con más velocidad. Pero no tengo que cortar un pelín porque me voy, me voy, me voy. Uf, he salvado el coche ahí por los pelos, eh. Por los pelos, ya os lo digo yo. He salvado el coche por los pelos, eh. Me veía ya muy mal, eh. Hay que evitar a toda costa los pianos y los neumáticos van decayendo y se nota, eh. Bueno, a medida que van pasando las vueltas, se va nivelando el nivel de neumáticos. Y en definitiva los tiempos con AGT Oscar. Y llegar a un punto en el que él tendrá ventaja. Así que tenemos que aprovechar al máximo para intentarlo pasar. Guay, ahí me voy, me voy muy pasado, él también. Uf, pues nada, eh. Muy mal ahí. Me he ido muy, muy pasado. Pues nada, es que aquí en aceleración me gana siempre, eh. Uf, tengo que intentar trazar mejor porque estoy trazando muy mal. En esas curvas lentas. Y me está penalizando mucho. Y bueno, y me está atrapando ya. Me está atrapando, ¿qué te doy, eh? Así que tengo que intentar tirarme encima de Oscar lo antes posible. Si es que quiero optar a poder ganarle la plaza. Bueno, ahí vamos bien. Creo que hemos salido más fuertes ahora que AGT. Y ¿qué te doy? También ha salido muy fuerte, eh. A ver si le puedo llegar a tirar el coche. Uf, lo veo muy difícil. Ya está cerrando la puerta. Qué pasada, qué divertido que es esto. Bueno, y ahí puedo comenzar a perder tiempo con AGT. Y que acabe llegando, ¿qué te doy, eh? Bueno, y cierra la puerta, eh. Cierra la puerta y que te doy que viene, eh. Guau, he tenido que cortar gas ahí porque le daba, eh. Y nada, vuelvo a cerrar la puerta. Muy bien, AGT. Nada, tengo que abortar ahí. No puedo tirarle el coche ahí. Se le mueve mucho el coche. A ver si me deja espacio. Me deja espacio, sí, pero tiene el interior. Bueno, es que te doy que está ahí detrás al acecho, eh. Está ahí pensando a la que la liéis estoy yo, eh. Guau, qué lucha que estoy teniendo con Oscar. Qué pasada, eh. Pedazo de lucha con AGT. Es que además estamos a un punto en la clasificación general. Está tercero, AGT. Yo voy cuarto en la clasificación general, creo, si no recuerdo mal. Bueno, en definitiva estamos ahí a un punto, eh. Bueno, he tenido que cortar gas ahí porque me iba largo. Ahora sí. Ahora sí que tengo... Ahora sí que tenía ventaja ahí, pero no he podido aprovecharme. Y aquí que va a salir más bien AGT Oscar. Aunque lo he obligado ahí a acelerar antes. Y ha perdido un pelín el coche. Bueno, y veo gente que está entrando en boxes, eh. Por ahí había sentido las leyendas. Alguien decía que podía ser que hubiera que entrar en boxes que no se llegara, eh. Pero yo lo dudo, eh. Yo creo que sí que vamos a llegar. No sé si lo decían por reumáticos o por gasolina. Pero yo voy a intentar tirar. De todas maneras, si tenemos que parar, pues ya más adelante lo podemos hacer. Guay, ahí se me ha ido mucho, no. Penalización 10-10 puntos, mierda. Ahora sí que estamos ya acabados. Tenemos la que te doy que se nos va a tirar encima seguro, eh. Pues vaya cagada ahí, eh. Vaya cagada. Hostia. Bueno, pues lo voy a intentar aquí. Lo voy a intentar aquí. Voy a intentarlo aquí. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible sin dar gas. Y nada, intentar... Me he intentado apartar para que pasara por el interior. Pues nada, eh. Otra vez. Tres penalizaciones. 30 segundos ya hemos cumplido de penalización, eh. Casi nada. Bueno, pues se van yendo cada vez más las opciones de quedar por delante de AGT Óscar. Qué lucha tan bonita que estábamos teniendo. Bueno, pues no me rindo, eh. No me rindo y a intentar darlo todo. Sexta plaza muy luchada. Llena de sanciones. Bueno, comienzo a notar mucho ya los neumáticos, el desgaste de los neumáticos. Más que nada a la hora de acelerar, que veo que se abre mucho el coche. Me obliga a hacer una trazada más ancha. Bueno, y a ver cómo me lo manejo yo ahora esto. Por detrás David Kochschi. Creo que tenemos ritmo para aguantarlo. Tendríamos que tener ritmo no para aguantarlo, sino para sacarle más tiempo. Porque de otra manera, si no, podría ser que nos acabe metiendo el coche en la parte final de la carrera. Bueno, creo que es la primera vez que hago esta curva normal. Ya no digo bien. Pues 30 segundacos de penalización. Madre mía. Es con lo último que contaba, eh. Tenía miedo de perder el coche, de tener un accidente aquí en O'Rouge. De liarla, pero en cuanto a las sanciones, la verdad es que no lo tenía presente. No lo parejaba como una posibilidad para la carrera. Y ahí lo tenemos, eh. Con Angeteca afloja mucho ahí en O'Rouge, eh. Venga, a ver si podemos irnos acercando. Ya está tapando ahí a AGT. Se cambian las turnas. Ahora es que te doy que tiene que luchar con AGT. Y a ver si nosotros nos podemos beneficiar de esto. Zona muy lenta para AGT. Tiene muchos problemas aquí AGT. Guay, que te doy, lo sabe. Que te doy, que debe decir este que hace. Frena, acelera, frena. Bueno, supongo que debe ser consciente de que está penalizado. Bueno, tercera ya casi me veo obligado a poner ya en esta curva rápida. Guay, aquí es que me he tenido que ir abierto porque si no le doy. He perdido algo de pistonada con este grupito. Pues nada, vamos llegando, eh. Carrera entretenida, eh. De las que me gustan a mí. Muchas veces acabo disfrutando mal estas carreras que no las carreras de quedar primero, eh. Que a ver, que me encanta quedar primero. A todo el mundo le gusta quedar primero. Pero bueno, ahí veamos, eh. Ha metido el coche al final. Ha salido muy mal AGT Oscar ahí. Y se ha podido aprovechar, eh. Pues AGT Oscar que está teniendo más problemas de los que yo me pensaba que tendría en este circuito. En cuanto a ritmo. Y a ver si nos podemos beneficiar de ello y acabar por delante suyo. Es nuestro objetivo. Acabar por delante AGT Oscar. Bueno, y si podemos quedar lo más delante que podamos, pues está claro, ¿no? Es que sale muy bien aquí AGT, eh. Bueno, y David Cox está ahí 3,3. Creo que lo tenemos... Que nos está cazando, eh. Creo que nos está cazando David. 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 Madre mía. Vaya pilotazos que tenemos. Vaya carrerón que tenemos por aquí delante, eh. Bueno, ahí he cortado gas porque es que me veía afuera, eh. Bueno, aquí AGT en Orrug, si nos la curramos, yo creo que podemos llegar pegadísimos. Incluso le podemos intentar meter el coche aquí. Ya de cara a la próxima vuelta. Ya tenemos deberes. Intentar llegar, pegarnos lo máximo posible a AGT. Tengo que bajar ahí a segunda ya. Me está costando mucho a mí también ahora. Bueno, aguantamos el coche. No se va muy abierto. Venga, ya harás la mía, eh. Yo creo que estoy a una buena distancia para intentar meter el coche a la salida. Ya no. Bueno, pues ya cierra la puerta, gente de Óscar, eh. Ya me ve a venir y ya cierra la puerta. ¡Guau! ¡Guau, eso! Tengo que estar luchando aquí con AGT. Así que tengo que mirar de meterle el palo como sea. Siempre dentro del local y sin liarla, está claro. Pero tengo que mirar de pasar a AGT Óscar. Bueno, uff, hemos ido ahí por el estilo de los dos. Creo que aquí frenamos un pelín más tarde. Pero es que él aquí sale muy bien, eh. Sale muy, muy bien aquí AGT Óscar. Y es que no puedo hacer nada, eh. Ya lo veis, eh. Quería frenar un pelín antes y ya se me ha comenzado a ir el coche. Nada. Tranquilos. Tranquilos, frenar bien. Poco a poco. E intentar meterle el coche ya en la salida. Estar pensando en la salida de esta pedazo de curva que viene ahora. Que trazarla bien puede resultar ganar una plaza, eh. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, va, va. Yo creo que vamos bien. Vamos bien a algo mejor. Hemos salido que él, pero no lo suficiente. Teníamos que haber entrado un pelín más enganchados. Bueno, nada. Enseñándole el coche, pero ni se inmuta. Sabe que estamos muy lejos y ni se inmuta, AGT. Bueno, bueno. Aquí salimos mejor que él. Uf, tirarle el coche aquí será muy difícil. Es que además, como tapa, AGT, eh. Me encanta como tapa AGT, porque es que no se lo piensa ni un momento. Y ahora aquí me cierra la puerta. Y no puedo pasar. Vamos a intentar salir más rápido que él aquí. Uf, pues he tocado un pelín el piano y me ha penalizado. La intención era salir más rápido ahí. No ha podido ser. A ver si podemos aquí. Mierda, mierda, mierda. Espero no darle, espero no darle. Bueno, bueno, AGT ha podido continuar. Hostia, pues ya me sabe mal. Ahí viene otro coche, me tengo que esperar. Y nada, es que es lo que os digo, eh. Te precipitas para meter un coche y se acaba la carrera, eh. Pues nada, voy con la dirección torcida. No sé si os llegaréis a dar cuenta. Dudo que pueda ir con el coche así, que pueda hacer nada. Voy a mirar de todas maneras. Quiero dar una vuelta a ver qué tal funciona. Pero nada, coche roto y... Es que nada, he tocado un poco la hierba y no he podido parar el coche. Y ahí se ha acabado la lucha, eh. Hostia. Otra vez cometemos fallo. Se me hace muy difícil el ir detrás de un piloto para meterle el coche. Se me hace muy, muy difícil, eh. Bueno, así no hay quien vaya con este coche, eh. Es imposible. Voy a tener que parar en boxes sí o sí, eh. Pues nada, voy a parar en boxes y voy a cambiar de neumático ya que estamos. Ya que me tienen que reparar el coche, pues vamos a cambiar de neumático. ¡Buah, qué desastre! Carrera guapa hasta ahora. Pero como siempre un fallo ha hecho que me vaya fuera del circuito, rompa coche y pierda toda opción ya de estar ahí con Oscar. Pues nada, a veces no es... Vale, slick soft y suspensión sí, chasis sí, motor sí. Y venga, 39 segundos creo que decía, reparaciones. ¡Puff! No puedo poner la vista ahora para ver en qué posición vamos, pero es que vamos a salir últimos o penúltimos, eh. ¡Oh, qué carrera más divertida! ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima! A ver si me puedo ver ahora con lucha con alguien también para divertirnos un pelín. ¡Buff! Las reparaciones ahí, pues queda bastante, eh. Y ahí, qué impotencia ver cómo van pasando todos los coches y no puedes hacer nada. Pues a ver si nos salimos últimos. Creo que será el peor resultado, el peor resultado de esta temporada, creo. ¡Fuah! Bueno, pues SPA para la próxima ya sabemos que hay que vigilar muchísimo con las sanciones y nada. Y el hecho de tener problemas con un piloto que vas a adelantar, eso ya es más, creo, de práctica, que me hace falta rodar en grupo. Eh, creo que la copa Audi de TV va a venir bien para rodar en grupo e intentar llevar mejor estas situaciones. Y nada, ahora como mínimo tengo neumáticos nuevos. Neumáticos nuevos y me veo capaz de luchar con quien sea ahora. Bueno, pues cinco vueltas de remontada en lo que para ir bien tendríamos que ir, como aquel que dice, marcando vueltas rápidas. Sería la hostia que era por Casalona no llegáramos, pero no lo creo. Bueno, ahí vemos a Iron Dan. Iron Dan es un piloto de vuelta perdida, creo. Sí, es el último, así que es piloto de vuelta perdida. No vamos a ganar plaza. Bueno, ahora acostumarme al coche con neumáticos nuevos, eh. Esto gira ahora que no veas. Bueno, por suerte dentro de lo malo hemos tenido el accidente relativamente cerca de boxes. Bueno, pues nada, quiero cortar más la máquina y tengo que ir más tranquilo e intentar sacar tiempos. A ver si tenemos una plaza aquí delante o no. Bueno, pues nada. Pep, pues no, Pep es un piloto de vuelta perdida, se me pone en la banda mala. Bueno, pero ha hecho súper bien, no me ha molestado para nada. Qué guapo estas carreras, eh. Me encanta esto de poder tener luchas legales. Ahí con la GTA hace un desliz, es que he pasado demasiado al interior, he aprovechado demasiado el exterior de la pista hasta que he tocado la hierba y ahí es que al frenar se me ha ido el coche volando, eh. Suerte que no he tocado a Óscar, eh. Estoy contento porque no he tocado a Óscar. Pues poco que decir ya, eh. Qué mala carrera, mal jugado por mi parte. Como últimamente me está pasando bastante, estoy haciendo unas carreras entre bueno y malo, eh. Son carreras agriduces. Carreras en las que tenemos ritmo, tenemos posibilidades, pero un fallo siempre es lo que me lleva, me pone en mi sitio. En este caso han sido bastantes fallos, pero el que ha colmado ya el vaso ha sido el hecho de romper el coche. Eso sí que ha sido ya lo peor que me podía pasar. Y venga, a ver si le voy encontrando el feeling al coche con los neumáticos nuevos y puedo ir bajando tiempos. Bueno, por lo menos no ha sido un fallo de trazada o de perder el coche por tocar un piano y esas cosas. Ha sido en una lucha que, bueno, siempre dices, pues mira, como mínimo ha sido intentando ganar una plaza y no por una mala trazada. Bueno, es un poco consuelo de tonto, ¿no? Que dicen, pero bueno. Bueno, ahí vemos un coche. Estoy ansioso por ganar una plaza, eh. Sería la plaza que me daría el puntito y podríamos puntuar y como mínimo nos saldríamos con las manos vacías. Pues nada, en estas tres últimas carreras he dejado escapar el campeonato, como alguien que dice. En Monza tuve la mala suerte de encontrarme un piloto en medio. Y en las demás carreras pues he tenido opciones hasta de ganar, creo, de hacer podio. He tenido opciones de hacer podio casi en todas las carreras y lo he acabado desaprovechando desde Monza. Tengo que hacer porrón y cuenta nueva de este campeonato, intentar tirar todo lo que pueda, pero de cara al campeonato que viene intentar aprender de todos estos horrores. Al igual que digo con la Fórmula 1 y... Es la hostia tener que estar diciendo esto continuamente, pero... El campeonato que viene fallo ya, ya sé que no tengo excusa y directamente tengo que buscar a ver qué es lo que está pasando y ponerle solución. Pues ahí no sé si es un piloto de vuelta perdida o son los... el puntico que me está esperando. Vamos a ver si es... A ver... Se va afuera... Creo que sí, es un Audi, así que creo que sí. Que es lo GD. Sí, pues sí, ahí tenemos el punto. Se va a intentar defender seguramente. Totalmente legítimo. Pero vamos a intentar ver esa superioridad que tenemos de neumáticos que se vea reflejado. A ver si le podemos pasar inteligentemente sin tener ningún problema. Bueno, ahí lo vemos, al interior. No, vale, vale, perfecto. Ya tengo sitio creo ahora. Si no me mete el coche aquí ahora... Pues nada, entramos en los puntos. Estamos en los puntos. Penúltima vuelta, no creo ya que pueda hacer nada más. A no ser que haya algún error por aquí delante. Pues veo a alguien ahí a muy a lo lejos, pero no creo que nos dé tiempo. Bien, vamos a hacerlo. Pues muy lejos el piloto de adelante, no creo yo que podamos llegar, muy mal lo tendría que hacer él, muy bien lo tendríamos que hacer nosotros, incluso creo que algún toque tendría que tener, bueno, algo vamos bajando, bueno y ahí lo veo al fondo, muy al fondo, guay, casi me paso de frenada, bueno y lo comió por lo bebió, si bajo será muy muy poco, bueno y ahí pasada de frenada, pues nada veo un coche muy a lo lejos, es que la tendría que liar muchísimo y teníamos que ir súper rápido nosotros, bueno sexta y ahora, ahora sí que hemos reflejado los tiempos que hemos pasado con sexta, bueno y ahí lo veo, pues no descarto que le lleguemos, espero que sea un piloto que nos dé puntos y no sea un piloto de vuelta perdida. bueno pues a ver si llegamos eh, quedan pocas curvas, vamos a intentarlo, espero que sea un piloto que nos dé algún punto, a ver si llegamos a verlo, pues sí, sí, es Jordi, mierda, 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 no, hostia, pues nada, una vez más la liamos, cuando teníamos oportunidad ahora de cazar algún puntito más y la hemos liado, hostia, yo creo que teníamos la posibilidad de meterle el coche, no sé qué he hecho ahí, me he puesto nervioso y he perdido el coche, ahora sí que ya opciones ninguna, pues qué lástima porque íbamos a hacer vuelta rápida, casi casi bajando un segundo. pues nada, los puntos con los pelos, carrera fatal, por cierto, va muy bien el coche después de la hostia, imposible ya llegarle, hostia, se ha quedado girado, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, se ha quedado girado, hostia, no me lo puedo creer, pues vaya fiasco de carrera, vaya fiasco al final, noveno y el error que hemos hecho nosotros nos lo ha devuelto Jordi, parece que le habíamos dado pena y ha dicho va, dale la plaza, pobre chaval, pues nada, dos puntitos y esto sí que ha sido suerte ya lo del final, ha sido la hostia, ya habéis visto, intentando entrar marcha atrás a Jordi, ha sido la hostia esa imagen, no me la podré quitar de la cabeza ya aquí en Spa, bueno señores, espero que os lo haya pasado bien, disculpad por las liadas que meto, que teníamos ritmo para hacer algo, pero al final la hemos liado, pues nada señores, que vaya bien, adiós.